¿Sabéis quién basa su dieta también? ¿En hierba? ¿El uruguacho? En efecto, los uruguayos. Tomando 8 kilos de mate al año. Seguido de los argentinos con... 6,4 kilos. Pero eso es el... ¿Y si 47 millones de canguros invaden Uruguay? ¿Y por qué exactamente 47 millones de canguros? Os preguntaréis. Pues bien. Porque... ¿Creo que son los mismos habitantes que tiene Uruguay? ¿Misma población? No lo sé. Vamos a verlo. Noticia de última hora. 47 millones de canguros acaban de invadir Uruguay. ¿Te imaginas, tío? Ya han empezado a interrumpir nuestros partidos. Están saboteando nuestros hospitales. Incluso han empezado ya a quitarnos los trabajos. Y están conquistando a la población femenina. ¡Qué viene! Y lo peor de todo. Se están comiendo nuestro papel higiénico. ¡No! El 6 de abril de 2019, un usuario de Twitter hipotetizaba con una posible invasión de canguros en Uruguay. Y estos, al tener una población de 3 millones y medio... ¡Hostias! ¿Solo tienen 3,5 millones de habitantes? ¡Qué fuerte! Deberían pelear cada uno contra 14 canguros. Pero esto era Lost in Space, ¿vale? La serie que yo te decía, que te he visto antes de decirlo, es Lost in Space, ¿vale? Monster de Naru, te he visto, es Lost in Space, perdidos en el espacio. Pero amigo, déjame decirte que esto no es un juego. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Así que analicemos con rigor y seriedad la guerra canguruguaya. La única forma de que los canguros llegasen desde Australia sería que algún país los llevasen en barco. Y la verdad, no se me ocurre en ningún país al que le guste interferir en otros. Esta invasión es algo que preocupa enormemente a los uruguayos, como podéis ver en las búsquedas de Google. Con este pico cuando el tuit se produjo. Pero además, es algo que también preocupa a los argentinos. Ya que seguramente acabarían interviniendo en la guerra. Y es que en todas las guerras que ha tenido Uruguay, los argentinos han estado presentes en todas. Lo único que me queda claro es en el bando en el que lucharían. Pero esta no sería la primera guerra contra animales de la historia. En 1932, en Australia... Claro, eso que ha dicho, porque los uruguayos y los argentinos se llevan mal. La razón, yo como español no tengo ni puta idea, la verdad. Pero siempre se han llevado muy mal, ¿verdad? Y por eso ha dicho, dice... Sí, los argentinos se unirían a una guerra en la que tuviera involucrado Uruguay. Pero, ¿en qué bando? ¿Aliado de los australianos o de los otros? Lucharon dos guerras contra 20.000 emulsos. Dicen, no mal, pero es como rivalidad, pues eso, mal. Ya que estaban arrasando con sus cultivos de trigo... ¡Cállate, espérate! ...lucharon dos guerras contra animales de la historia. En 1932, en Australia, lucharon dos guerras contra 20.000 emulsos. Ya que estaban arrasando con sus cultivos de trigo. En ambas guerras, los australianos tuvieron que rendirse. Y es que no contaban con que los emulsos tenían semejantes huevos. Otro de los conflictos contra animales ocurrió en las islas Galápagos. Contra las cabras, introducidas siglos antes, en la década de los 90, la población de cabras... No sabía que las islas Galápagos pertenecían a Ecuador, tío. No sabía. ...llegó a 250.000 y esto suponía un problema para todo el ecosistema. ¿Cuántas ecuatorianas hay? O sea, ¿qué población tiene Ecuador, tío? Para solucionarlo, el ejército tuvo que intervenir. En 2006, los ecuatorianos ganaron, ya que no quedaba ninguna. Ah, bueno, iba a pensar... Te digo, visto que los australianos perdieron contra los mures esos, como se llamaba ahora, digo, igual las cabras derribaron el apache, tú. ¿Y cuál de estos dos resultados sería el destino de los uruguayos? Un canguro rojo mide un metro y medio y pesa unos 72 kilos de media. Sí, pero de pie. Puede saltar a una distancia de 9 metros de longitud y saltar 2 metros de altura. Fíjate. Todo esto con una visión de 300 grados. Un gran canguro gris puede llegar a medir 2 metros de altura y 65 kilos de pura fibra. La velocidad máxima registrada fue de 64 kilómetros por hora, lejos de nuestros mejores registros. ¿Y cuáles son sus armas? Uruguayos, estáis perdidos. Al contrario de lo que se piensa... El ala negra, bienvenido. ...los canguro no boxean. Lo que en realidad hacen es intentar agarrarte con los brazos... Pero sí que pegan patas. ...y apoyarse en su cola y asestar una patada tan potente y con una pezuña así... ...que mataría a un humano en gran parte de los casos. Para que os hagáis una idea de su potencia... ...su patada es el doble de potente que la de nuestro mejor luchador de Muay Thai. Joder. Pero además de su movimiento maestro... ¡Te mato! ...las cadas de los brazos también podrían sacarte un ojo. ¡Te mato! ...pueden morderte y si la pelea ocurre en el agua... ...son excelentes nadadores y suelen ahogar a sus oponentes con la fuerza de sus brazos. Joder. Pero que no cuenta el pánico. Te digo en serio. Pensaba que los canguro eran así y sabían pelear. Bueno, más que el millo y el rebe junto, también te digo. Pero no se ve que fueran tan putos bosses, ¿sabes? Son de locos. Los uruguayos no están solos. En el tuit original apuntaban que en Uruguay hay 3,6 vacas por persona. Lo cual da una población de vacas de 12 millones y medio. ¡Wow! Están perdidos los uruguayos. Además de esto, en Uruguay hay 12 millones de ovejas, 1,7 millones de perros... Están perdidos. ...y 700.000 gatos. Nada de mí. Son todos aliados los canguros. Están perdidos los uruguayos. Salgan de ahí en cuanto pedan. Salgan de ahí. ...sin olvidarnos del casi medio millón de caballos. No, los caballos no. Todo esto daría un total de 31 millones de efectivos para luchar contra 47 millones de máquinas de matar australianas. Pero si... ¡Qué mentira! Pero si son aliados de los canguros, no de los uruguayos. Si las vacas van a la guerra, es lógico pensar que los hindús del continente americano se uniesen. ¿Por qué? En ese caso, sumaríamos los 200.000 de Guyana... Por toda la casa, ¿sabes? Meten los hindús, en plan... Sí. Se meten los caballos y por supuesto van a ir los hindús. ¿Por qué? Porque... YOLO. 120.000 de Surinam, medio millón de Canadá y 2,3 millones de Estados Unidos. Además, el animal nacional de Guyana es el jaguar, con lo que podrían traerse a dichos 4.300 félinos. Claro, hombre. Como aún así, seguirían teniendo una ligera desventaja, la guerra tan solo podría ser ganada siguiendo mi... ¡Estías! ¡Qué locura, ¿no? ...y sugerencia. ¡Dios! ¡Dios! Una táctica de confusión. ¡Guau! Literalmente, gente, nos ha recordado... ...podría ser ganada... ...esta imagen a la película esta de señales... ¿Señales se llama? ¿Señales, tío? Pero me ha parecido locos, ¿eh? Aquí. ¡Dios! ¡Qué pedazo de garras, tío! Siguiendo mi sugerencia. Te digo, no pensaba que tuviera este pedazo de garras, no es coña, ¿eh? Yo sabía que sí, que te podían pegar puñetazos... ...que te hacen así con las manos para impulsarse y tal... ...y te pegan patadas. Pero no, que tuviera este pedazo de garras, tío. Parece un puto lucidreactor. Gracias. La primera... ¡Pum! Y mira qué pechaco tiene, ¿eh? Una táctica de confusión. Dios, eh... ¡Qué miedo, tú! Tío, me gustaban los canguros. Ahora estoy dudando, ¿eh? Instalar ventanas de cristal por todo el territorio. ¡Dios! ¡Qué puto miedo, loco! Es que mira... ¡Guau! Está de locos, ¿eh? Yo pensaba que tenía manos con los guantes de poseo... ¡Tío! ¡Dios! ¡Qué pedazo de garra! ¡Qué guau! ¡Tengo miedo, tío! Evitar sus técnicas de intimidación. En concreto, tres. Los canguros se sienten intimidados cuando arrancas hierba del suelo. Cuando caminas de forma bien erguida. Y la más aterrorizante. Arrastrar el pecho por el suelo. Vale, bien. Los cristales y la intimidación los mantendría confusos y asustados. Pero... ¿Cómo podrían...? ¡Mira qué cabrón! ¡Cómo se hace el bueno, eh! ¡Cómo se hace el buen agente, el perro, tú! ¡Qué hijoputa, tío! ¡Tierra! O sea, no es coña, pero no se ve que nada así los canguros. Tengo... Tengo nervioso, tío. Así va a tener un cangurro ahora al salir de la casa. Con el enemigo en casa. Según el censo de Australia de 2016, en el país viven 9.000 uruguayos. ¡No! Los australianos, por su parte, calculan tener unos 43.000 koalas. ¡No! Pobres koalas siempre durmiendo. ¿Sabéis que duermen como 17 horas al día o cosa así, tío? Este es uno de los tres mamíferos que su dieta se basa en hojas de eucalipto. ¡Sombre! ¿Sabéis quién basa su dieta también en hierba? ¿El uruguacho? En efecto, los uruguayos. Tomando 8 kilos de mate al año. Seguido de los argentinos con... ¡Uy! ¡Uy! 6,4 kilos. Pero eso es el promedio... Sí, sé que el papa es uruguayo, pero... O sea, bueno, el papa es argentino, ¿qué coño? Un ejército de uruguayos y argentinos bien entrenados podrían tomar más de 100 gramos de hierba al día. Aunque es cierto que quedarían un poco lejos de los koalas. Pero sí, a ver, no tiene sentido. Porque si los koalas... Me refiero a los eucaliptos tóxicos, o sea, si consumimos eucaliptos nos morimos. Tienen una tocina. Con 350 gramos diarios. Pero la realidad es que los koalas duermen unas 20 horas al día. Eso, que es de 20 horas. Estoy de 17, digo, creo que son un pelín menos. 20 horas diarias, tú. Y tener enfrente a 22.000 uruguayos y argentinos hablando las 24 horas del día por el efecto de la cafeína del mate termina por agotar la moral de los koalas que se retirarían del conflicto y provocaría la rendición formal de los canguros que regresarían así finalmente a casa. Qué fuerte. Pues mira, muy buen vídeo, ¿eh? Me ha molado muchísimo, tío. Me ha molado mucho el vídeo, me ha parecido muy cómico. Me ha gustado, mucha comedia. Mi 10, compañero, mi 10. Pero tengo mucha sinergia aquí, 180.000 suscriptores y 180.000 visitas. De locos, ¿eh? Ah, lo he hecho hace poco. Me ha gustado, me ha gustado. Like por el videito este. Ha sido guapo, ¿eh? Me ha gustado, tío. Voy a dejar un comentario. Ha cambiado mi percepción de los canguros. Son putos monstruos. What the fuck? Ya está, entremos. De locos. Beware. No. 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 Gracias por ver el video.